Inundados y con graves afectaciones en sus viviendas se encuentran varias familias habitantes del barrio Buenos Aires, segunda etapa, quienes vienen denunciando que el origen de esta problemática tiene que ver con un árbol que se encuentra ubicado en las antiguas instalaciones de la electrificadora, ya que sus frutos y hojas caen y obstruyen el paso debido al agua y éstas se desvían hacia los patios de sus viviendas provocando inundaciones. Como unos 10, 12 años nosotros con la Junta de Acción Comunal nos acercamos a la electrificadora, le pusimos en conocimiento y ellos lo que hicieron es un paño de agua fría porque hicieron una cuneta, pero ellos no le hacen, cuando hacen mantenimiento, macanean, hay un palo de mango también el cual conlleva a generar más caos en el asunto de la inundación, porque los frutos y todo eso, entonces macanearon, dejaron todo eso y nos vimos afectados enormemente en la madrugada de ayer. La comunidad asegura que esto se presenta cada vez que llueve y el problema se ha ido incrementando, ya que las constantes lluvias han hecho que en el terreno se forme un hueco que podría provocar un deslizamiento mayor. Lo que pasa es que esta es una afectación que viene sucediendo hace muchos años, cuando esto pues se empezó a invadir, estamos hablando de 25 años más o menos, la electrificadora vieja que hacemos ahorita aquí en la que estamos, resulta que sus aguas pues llegan a las orillas de los patios de nuestras casas, por tal motivo cuando suceden estas lluvias tan torrenciales que han habido, pues se tiene afectación porque se inundan las casas. Hoy sus habitantes piden la poda de este árbol o buscar una solución que evite más afectaciones en sus viviendas. Llega el agua, entonces se arrasa con todo, se mete a piezas y todo, porque la cantidad del agua, ustedes deben de ver de la electrificadora, entonces llega al patio y mejor dicho, inundados, inundados. Para hacerles poner en conocimiento de que hay que manejar la cuneta que ellos hicieron hace como 10 años, vuelve a la redundancia y manejarla en el sentido de hacerle mantenimiento. Aún no recibe una respuesta por parte de las entidades correspondientes.